Viernes 18 de marzo, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Montse, ecos de berrea en el Valle de Iruelas. En la provincia de Ávila, en las estribaciones de la Sierra de Gredos, entre profundos bosques de pinares y helechos, esta joven cazadora sigue los bramidos de los ciervos en celo. Una incierta cacería en abierto para poner a prueba el tesón y los conocimientos de una mujer que siente crecer su afición día a día. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.